Vamos a ver ¿Por qué? Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Ay, baby, yo te quiero Es mentira todo lo que te dijeron Sabes que mi amor por ti es verdadero Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádame todo de ti Y yo te doy todo de mí Ay, mujer, eres todo pa' mí Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádame todo de ti Y yo te doy todo de mí Ay, mujer, eres todo pa' mí Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Yo no sé cómo lo hace Baby, déjame ser el que te complace En mi mente corriendo base Me quedo contigo Pase lo que pase Baby, espero que me ames Baby, espero que me ames Me tiene volando en el cielo Como las aves Ey, en el pan pindanes Todo un sueño El debo ya lo sabe Juro que yo hago de todo pa' ti Como rádame todo de ti Y yo te doy todo de mí Hay mujeres de todo pa' mí Dena loca Me tiene loco en la cabeza Cuando me tocas Siento que todo está bien Pero en verdad yo no sé Si tú lo sientes también Entonces quiero saber ¿Por qué? Desde que te vi Yo vivo diferente No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena Porque tú siempre la prendes, candela Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena La mano pegada y los pies en la arena Pase lo que pase, baby, vale la pena No me lo juegas No me lo juegas No me lo juegas No me lo juegas ah ah no quebró el si no perdi que arruena do motor no no pero no pérrezo del motor quebrou eixo de Goter Puta merda Mentira, quebrou un F40 Aham Yo precisando de motor Yo precisando de motor Yo precisando de motor Quebrando Ah, da para voar igual Quebrou o eixo do motor Quase igual Aparar 04